Un rato, oye, 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 vamos con algo de lo que compuse para Navanta en unos discos muy de antaño, de Thalines capítulo 2, me parece. ¿Puedo decir? Así como me dejaron ahora, estoy en el olvido. Dos, tres, cuatro. A la noche, muerto que no estás, me haces falta, nunca falta. A la noche, en el espacio, en el que se me ocurre el alma, entre sonras y fantasmas, entre recuerdos rojos. Mira aquí, yo te esperaré, llorando, llorando por ti, besando, besando por ti, sangrando, sangrando por ti, llorando. Llorando, llorando, pirámide. Llorando, 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 llorando y lag Torrego. Lloro de amados de oídos se marcan en mi rostro Y aquí, aquí, yo te esperaré llorando Llorando y besando Y aquí, yo te esperaré llorando Llorando por ti 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 llorando Huesando por ti, sangrando, sangrando por ti, llorando, llorando por ti. Gracias.